Un fuerte aplauso para la princesa de la noche, miren nada más que regalito, a ver por ahí, ya que lo destante, queremos ver, la sorpresita esta noche. Miren que bonitos regalos, que bonitos regalos, fuerte el aplauso para la princesa y los padrinos de regalos sorpresa. Gracias por ver el video.